Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a mostrarles a todos los suscriptores cómo armo yo este carrete. Este carrete le hice mis primeras impresiones hace poquito. Acabo de dejar un link en la descripción del vídeo. Es un carrete, para repasar un poquito para los que no lo conocen, es un carrete específico para la pesca por tensión, también conocido como pesca libre o pesca francesa, tiene distintos nombres. El nombre más utilizado en Estados Unidos es la pesca europea, porque básicamente se desarrolla en Europa todo este arte de pescar pegado o casi pegado al fondo del río. Y para eso desarrollaron varias técnicas que fueron evolucionando, tengo otros vídeos donde lo hablo. No hay una manera correcta o incorrecta de armarlo, esto lo voy a armar como a mí me le gusta armarlo. Hay personas que prefieren de otra manera. Recordar nada más que este es un carrete, como venía diciendo, un carrete ultra large hardware que tiene la particularidad de que eso que ven aquí es un peso que se puede ir cambiando por pesos más grande o más chico y así ajustar el mismo carrete para cañas específicas para este tipo de pesca que son más largas o más cortas y así con un solo carrete poder hacer el tuneo y no tener que andar teniendo distintos carretes como me pasó a mí. En este caso tengo este, que no es específico para pesca pero es grande y es pesado y me sirve para cañas número 11, en donde tengo puro hilo, en realidad puro nylon. En realidad para ser sincero tengo backing, tengo monofilamento de fluorocarbono color rosado, este no sabría decirle el color que, pero es como un rosado, naranja fluorescente, que es puro hilo con un indicador de pique y un anillo. O también este que es el Calum 5-6 que me equilibra súper bien cañas de 10 pies. Este lo ocupo en la VAPA, en donde tengo una línea, que es una línea similar a esta, la visión en realidad es la misma, solo que esta Ultra Night Nymph es la versión que le siga a esta, que la única diferencia que tiene es que es más clara en la punta pero todo lo demás es lo mismo, es de 28 metros y de 0,58 milímetros de diámetro y la única razón porque la gente le pone línea a este tipo de pesca, esta línea, esta línea me refiero, no nylon o fluorocarbono, es porque hay que tener una línea que esté autorizada por la FIPS para los campeonatos y esta línea u otras marcas, Río tiene, está autorizada por la FIPS y es requisito para participar en campeonatos tener una línea puesta, básicamente eso, lo otro que si ven muchos vídeos gringos, la mayoría de los gringos, la mayoría de los gringos pescan con esta línea y con líderes como el que ven acá, Río, que básicamente este líder es muy parecido a un líder francés, donde son 14 pies de líder y la pesca al hilo española derivó de la pesca francesa, pero para una caña de 11 pies tal vez este líder de 14 es muy corto, que es lo que molesta en una pesca así, es cuando de la anilla o de la parte superior de la caña pasa un nudo, si pasa un nudo, creenme que es muy molestoso, entonces uno tiene un líder largo y por la FIPS puede ser hasta dos veces largo la caña, creo que puede ser hasta de 24 pies solamente, que vendría siendo como 3 por 2, como 9 metros, bien, ¿cómo lo voy a armar yo? Ah, antes de salir de los líderes, también hay líderes de 15 pies, como el que viene acá, que es para pesca fina de mosca seca, que se vende en Chile, es más barato que el río, y es más largo, es 30 centímetros más largo, y a partir de este podrían agregar su indicador de dos tonos, el anillo, y con eso podrían quedar con un setup más o menos gringo y oficial, pesca bien, obviamente que no es el ideal, y lo estoy diciendo porque acá mucha gente reclama, en vez de reclamarme a mí, vayan al río y pesquen como les gusta, yo solo estoy mostrando como lo hago yo, para mostrarles que tengo distintos formatos, este es backing, fluorocarbono de me parece 0,20 milímetros, fluorescente y un indicador de pique bicolor, a ver si lo puedo sacar, para mostrarles nomás, no sé si se va a notar, pero un indicador de pique bicolor, que siempre lo corto en la mitad, para que me queden esos pelitos, para poder verlos bien, y lo otro, de por qué estoy usando este monofilamento de fluorocarbono fluorescente, es porque cuando es muy tarde o muy temprano, me perdía y no veía el indicador de pique, hasta me costaba encontrarlo en el agua, y ese tiempo que uno se demora en encontrarlo en el agua, te hace poco eficiente, o tu perdigón llegó a suelo, o no están yendo bien, o perdiste un pique, básicamente eso, este de acá, lo estoy usando, porque como les comenté hace un tiempo, o en unos videos recientes, no recuerdo bien, para los campeonatos todavía no lo exigen, pero lo van a empezar a exigir, y si es que entreno, o cuando salgo a pescar, no pesco, como voy a pescar en el día del campeonato, en el momento que esté en el campeonato, me va a costar, por lo tanto tengo que irme de lo difícil, que es mantener, es más difícil mantener una buena deriva con esto, que con solo con hilo, por qué, porque como esto tiene masa, se genera una comba en la línea, entonces es más complicado, más adelante, si me va a ir con este carrete, es muy probable que me compre una segunda bobina, y así la otra bobina tengo solo hilo, pero aquí cuando lo vaya armando, les voy a decir que pueden hacer, para tener lo mejor de los dos mundos, y así, si van a un campeonato con un solo carrete y una sola bobina, pueden hacerse, entonces lo primero que voy a partir haciendo, va a ser instalar un backing, basta con que sea de 20 libras, este es de 30, estos son solo 50 yardas, pueden ser 100 yardas, la verdad es que nunca he llegado hasta el backing cuando he pescado, y por lo tanto voy a poner este que lo tenía, es un backing chino, da lo mismo, si quieren ser más detallistas, claro, no da tanto lo mismo, y es preferible uno de 20 libras, pero como les digo, nunca he tenido una pelea o saca un pez tan grande que tenga que llegar hasta el backing, les recuerdo que esta línea son casi 30 metros, entonces voy a poner el backing con un loop, voy a poner la línea con la conexión loop a loop que trae Elision, y después voy a poner, acá tengo mi billetera de Liders, un líder que fabriqué con Máxima Camaleon, este kit que ven acá, también hizo un unboxing, voy a dejar un link en la descripción del video, lo pueden comprar en Amazon, y me lo armé siguiendo la fórmula de David Olsen, lo pueden revisar o dejar las medidas acá abajo, pero como les comentaba hace un rato, es muy importante que gran parte del líder, estos nudos, no pasen por la puntera de la caña, eso quiere decir que independiente del largo al que lance, estos nudos, ni este, pasen por la puntera de la caña, porque cuando pasan es súper incómodo, y es por eso que mucha gente prefiere hacer lo siguiente, instalan backing, después instalan, no sé, 20 metros de, por decirle línea madre, de monofilamento bicolor, y con eso van pescando, y ponen una milla acá, y van andando, y si es que hacen el bajo un poco más largo, un poco más corto, incluso el bajo de línea lo marcan con esto, que son el Neon Wax, que pueden encontrar en Fly Fishing Store, este carrete en Chile, lo pueden encontrar en Fly Shop, este bicolor lo pueden encontrar en Chile Pesca Mosca, esta línea en Chile Pesca Mosca, Rutas del Maule, también están Rutas del Maule, este bicolor es súper rico porque es muy marcado, eso es lo bueno de este bicolor, y hay en distintos tamaños, 3X es como un buen diámetro, idealmente uno menor, pero yo todavía no soy tan bacán en este tipo de pesca, y por lo menos con este nylon, el 3X, todavía domino más o menos decente los perdigones, si es que es un poco más delgado, 4X o 5X, ya me complica un poco más el lanzamiento, todavía me falta por aprender. Entonces, voy a mostrarles cómo parto, y voy parando en cada sección, porque enrollar un carrete no requiere mucho conocimiento, lo que sí, acá en el backing, para poder cambiarlo, sacarlo, lo que hago es un loop con triple de un nudo del cerujano, eso como es, es dar 3 vueltas, 1, 2 y 3, al loop que formaron, y tirar con fuerza, lo que sobra cortarlo, lo vamos a cortar con una tijera, y aquí a mí me gusta, sellarlo con un fósforo, tomo el resto de la línea en mi mano para no quemarla, y con un encendedor, queda sellar, entonces, aquí sacamos la bobina, al ser un carrete full frame, lo que hay que hacer es pasar esta punta por aquí primero, y después pasarla por la bobina, después como es un loop, lo tomo contra sí mismo, lo pongo en la bobina, atornillo, atornillo de la bobina, y empiezo a enrollar, esto, lo pongo en algún lugar que me acomode, y se lo voy a mostrar, porque los que atan moscas, puede ser, un buen truquito que, se me ocurrió el otro día, y me anduvo re bien, en vez de un gancho, de, a ver, lo devoramos un poco más, en vez de un gancho, de colgar ropa, lo que hice fue, aprovechar, esto es un accesorio que se compra, aparte en las, en las prensas rotary, pic visé, o pic rotary visé, y lo tengo instalado, y entonces, lo que hago es, poner esto acá, y con, en la herramienta para colgar la bobina, lo firmo para que no se salga, y recojo, y voy llenando este carrete, poniendo tensión con mis dedos, para que, entre el backing, y además con los dedos, lo voy ordenando, para que quede, esparcido, de forma pareja, aquí les voy a cortar, y cuando termine, voy a prender la cámara, otra vez, para que no se peguen en la lata, mientras enrollo, estar mirando, el video, muy bien, ahí terminé de pasarlo, como vieron, ya está, todo adentro del carrete, vamos a sacar, el extremo, y aquí lo que hago es, nuevamente, lo mismo, un triple nuevo, el barrilito, un triple nuevo, el cebojano, y tres, aseguro que quede bien, repito el proceso de, cortar, y sellar, casi se queman los dedos un poco, no importa tanto, ahí está, y así puedo conectar, loop a loop, lo único que no me gusta, de esta línea, es que viene así, suelta, y desenrollarla, tiende a torcerse, entonces lo que hago, es desenrollarla así, tirarla al piso, y después enrollarla, y en este caso, como les explicaba, la parte, más clara, va hacia la punta, y la parte más oscura, va hacia el carrete, incluso está marcado ahí, vamos a ver si es que, puedo utilizar, esto mismo, para no tener que estirarla, parece que por ahí va la cosa, no hay que estirarla en el piso, me refiero, parece que no me alcanza, no, bueno, voy a tener que estirarla en el piso, voy a cortar, y de ahí volvemos, para hacer la unión, bueno, ahí quedó, bien tomado, voy a dejar de hacer un zoom, así, enfoca bien ahí, ahí quedó bien tomado, el loop a loop, voy a enrollar ahora la línea, y seguimos de ahí en adelante, ok, ya tengo toda la línea metida, como pueden ver, todavía me quedó espacio, pude haber metido efectivamente, las 100 yardas de backing, y me quedaba el espacio, con 100 yardas de backing, de 20 libras, y esta línea, me quedaba espacio, pero, no haberlo puesto backing, hubiera sido, desaprovechar el Ultra Arch Harbor, así lleno un poquito más el carrete, y aprovecho más, este, esta configuración de Ultra Arch Harbor, y que sea delgado, y aquí es donde viene el truco, pueden dejar la línea puesta, y colocar unos 20 metros de, nylon, 3X, 4X, 0.20, un buen número para pesar, 0.25, más delgado, muy delgado y cuesta, y ya cuando uno va agarrando experiencia, como les decía, un 4, un 5X, que es un 0.18, 0.16, 0.15, andan bien, entonces, si van a buscar, puritano al hilo, se ahorran poner esta línea, y ponen, línea madre, muchos están usando el tiro ya, el bicolor, venden unas líneas específicas de nylon, que son muy suavecitas, para pasar por los pasadores, y así poder lanzar más lejos, y evitarse todos los nudos, que tienen los líderes, en este caso, para una caña de 11 pies, este líder es súper corto, y va a andar chocando a cada rato, ese nudo acá, lo mismo con, aunque sea de 15 pies, más el bajo de línea, tal vez una caña de 10 pies, andaría bien, pero, si no, puedes colocar, algo, más largo, hacerse uno, y que los nudos, queden atrás, y pasados, como el que me hice yo acá, y pues, ya tiene, colocado, y alumbra muy bien, este, bicolor, pero, pero yo voy a trabajar, con, por el momento, con líderes, y esta configuración, y si me molesta, voy a probar estos otros dos líderes, y si me molesta, voy a agregar, harta línea madre, voy a dejar la línea ahí, y en el caso, que haya un campeonato, que este es el truco, que les quería decir, voy, a, sacar el líder, poner hartos metros de estos, y ya, se ha acabado el cuento, poner 20 metros, y es suficiente, entonces, ahora, acá en la punta, agarramos, el líder que fabriqué, lo vamos a sacar, lo guardé, tal como se guardan, todos los líderes, el más grueso, o la parte más gruesa, se enrolla alrededor, y después, se saca, manteniendo los dedos, así, para que no se enreden, si ven, son hartos metros de líder, creo que este lo armé, para la caña 10, pero no importa, ahí está, y lo que finalmente, uno hace, con cualquier línea, con conexión de lupa a lupa, el mismo asunto, paso por ahí, paso la punta, nos aseguramos, que quede, bien colocado, y ahí está, y así como, lo voy a andar rockeando, voy a ir probando, distintas configuraciones, ya les dije, distintos líderes, uno que me fabrique yo, los de río, los de tiempo, para probar, recuerden que en este canal, estoy probando cosas, y les estoy mostrando, como me va, y si no, nuevamente, pueden colocar, sobre la línea, harto hilo, queda como línea madre, y pueden usarlo, como si pescaran, al hilo solamente, o, pueden comprar otra bobina, o si no tienen, estoy hablando, solamente de este carrete, pero si no tienen, tener, un carrete con solo hilo, no tiene que ser el más caro, en vez de comprarse, una bobina, bueno, ahí ya depende, del gusto de cada uno, como digo acá, esto, y digo en otros videos, esto no es, algo que está escrito a fuego, todos tenemos, preferencias distintas, que uno lo haga de una manera, y otro lo haga de otra, no quiere decir, que el otro esté equivocado, y tú, también esté equivocado, lo que importa acá, es ir a pasarlo, bien al río, y probar, si no fuera por las personas, que prueban, no tendríamos, esta técnica, andando actualmente, que fue derivando, de otras técnicas, por lo tanto, que nos dice eso, que la pesca al hilo puro, es decir, así, es como mejor resultado, da, porque eso, es lo que ha sacado campeón, a los españoles, tantas veces, en los campeonatos, se puede pescar, de otras maneras, por supuesto, se pasa bien, por supuesto, no señala a los demás, si no pescan como tú, no seamos como esas personas, que para el resto del mundo, si no hacen lo que nosotros hacemos, no valen nada, al contrario, que haya, gente que pesca distinto, abrir un sinnúmero de puertas, de experiencia, de conocimiento, y de compartir, la prueba, está en los campeonatos, y lo puro, pero también, hay otras técnicas, que se pueden usar, y se los menciono, porque no es necesario, que se compre, un carrete específico, para el hilo, tampoco es necesario, que se compre, línea específica, para el hilo, pueden comprarse, un carrete normal, esto es un, Vision Calu, para caña 5 o 6, que por el peso, equilibra bien, una caña de 10 pies, si no tiene una caña de 10 pies, pueden ver acá, el V-Lock 32, donde pesco por tensión, con una caña normal, no es tan normal, pero es de 8,8 pies, tampoco es tan larga, tampoco es tan corta, en donde uso, un líder largo, con típer largo, no tenía estos líderes, creo que el líder, era 9 pies, y pescaba igual, entonces, quédense con que, que les acomoda a ustedes, experimenten, y no se dejen llevar, por lo que los demás dicen, se puede pescar, con un carrete normal, si, es rico dar el salto, tal vez si lo usas harto, si, si no, puedes usar, solo el hilo, con línea, y en este caso, bueno, estoy probando, este carrete, tal vez, en el futuro, venda, es muy probable, que venda el Loop Q, que ya no está cumpliendo, su propósito, para que estén atentos, a las redes, del canal, así como lo armé, lo armé, muy similar a este, en donde muchos, me criticaron, también, las críticas, siempre que sean constructivas, aportan, nuevamente aclarar, que yo lo armé así, no quiere decir, que tenga que hacerse así, para el caso, ya dice la explicación, si van a campeonatos, y tienen que regirse, bajo las FIPS, tiene que haber una línea, como la que les mostré, la Ultra Light Nymph, tiene que haber una línea, como la, tiene que haber una línea, como la Modus 3, que es la Ultra Light Nymph, el, líder, aunque sea, un puro, puro filamento, un puro monofilamento, de nylon, no puede exceder, más de 24 pies, y por lo tanto, esta es la configuración, que tienen que usar, si están pescando, por la suya, y nunca ven a campeonatos, ya les comenté, ya que, la gente, que más campeonatos, ha ganado, fueron los españoles, que desarrollaron, la pesca al hilo pura, pero, antes de eso, quienes ganaban, los campeonatos, los franceses, que qué, que usaban, líderes franceses, que son líderes, de 15 pies, o más, como esta configuración, y así sucesivamente, no voy a darle, más vuelta al asunto, este es el carrete, como lo voy a tener, armado, con la línea, Ultra Light Nymph, de Edición, con backing, de 30 libros, para pescar, con la Nymph Maniac, y vamos a ver, si es que, qué configuración, le anda bien, a la VAPA, a la visión VAPA, y si es que, encuentro la necesidad, ando trayendo, una de estas bobinas, en mi chest pack, y puedo agregar, hartos metros, los de típet, en este caso, típet bicolor, y, hacer los ajustes, cuando los, encuentro necesarios, cuando me acomode, dependiendo del río, etc, si son ríos chicos, vuelvo a repetir, no necesitan, tanta parafernalia, eso era, quería hacer este video, aclarar esas cosas, no se queden cuadrados, pueden hacer, con una línea normal, con un líder largo, ya ven que los venden, pueden probar, técnicas de pesca, por tensión, la técnica de pesca, al hilo, dominarla, adecuadamente, es difícil, yo, lo vuelvo a repetir, todavía no la domino bien, una buena herida, lanzando buenos metros, con solo hilo, todavía no cuesta, por eso uso línea, pero todos, podemos pescar, y todos podemos disfrutar, de la pesca, por tensión, y dando pequeños pasos, para ir, mejorando, no olviden de, meterse a mi sitio web, www.simanuca.cl, en donde pueden ver, todos los detalles, estoy haciendo salidas, guiadas de evadeo, acá en la región, de los lagos, cerca de Puerto Varas, también, síganme en redes sociales, que aparecen al final, de este video, en donde pueden ver, cuando publico cosas, a la venta, o remate, o para estar atento, a las cosas que salen, en el canal, la foto de este carrete, ya la publiqué, hace unas semanas, no olviden de darle like, al video, contarle a sus amigos, suscribirse, y como siempre digo, nos veremos, en una próxima oportunidad, conmigo, 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 ¡Suscríbete!